Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Treviño, reportero de TechScience, la plataforma de divulgación del Tech de Monterrey. Les doy la bienvenida a una edición más de Historias para Mentes Curiosas, la entrevista. En este episodio platicamos con Raúl Martínez, especialista en trastornos del sueño de TechSalud, sobre cómo la mala calidad del sueño puede ser un factor promotor de sobrepeso y obesidad. Historias para Mentes Curiosas Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y la primera pregunta que te haría es, ¿hay una relación entre la mala calidad del sueño y el sobrepeso o la obesidad? Normalmente cuando tenemos una restricción de sueño, empezamos a cambiar un poquito el metabolismo para un modo de protección. Y esto nos genera que aumente la restricción de líquidos, número uno, también disminuye un poco la tasa metabólica, cuando dormimos poco y dormimos mal. Y también tenemos una predisposición a comer alimentos de alta densidad calórica. El cerebro cambia cuando nosotros dejamos de dormir, si dormimos menos de 5 horas, el día siguiente el cuerpo se va a empezar a poner en un modo de sobrevivencia. Y en ese modo de sobrevivencia normalmente vamos a tener menos juicio para la toma de alimentos, vamos a atender a comer, como te digo, alimentos hipercalóricos. Normalmente tienden a ser alimentos altos en grasa, en grasas saturadas y alto en carbohidratos y la mezcla de los dos. O sea, por eso buscar, por ejemplo, no sé, una dona frita o garnachitas o cosas así que tienen mucha, mucha, mucha densidad calórica de grasa y de carbohidratos es lo primero que se busca cuando un paciente duerme poco o duerme mal. Eso juntando, como te digo, a la tasa metabólica disminuida de una noche mal sueño, pues aumenta la posibilidad de que nosotros tengamos pues más ingesta de calorías y eventualmente con el tiempo más peso. Si tenemos crónicamente una deprivación de sueño, una restricción de sueño, vamos a aumentar eso. Y esto es en todas las edades. O sea, desde niños muy pequeños y tenemos muy poco sueño, también vamos a hacer esa tendencia. Ahora, doctor, y ya teniendo en mente que sí existe una relación entre la mala calidad del sueño y el subir de peso, pues ¿cómo podemos explicarlo? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué mecanismos de nuestro cuerpo son los que tienen que ver con este efecto? Cuando, cuando empezamos a dormir poco, sube una hormona que se llama grelina. La grelina es la hormona que modula el hambre. Este, y por eso también es una de las razones por las que tendemos a comer un poquito más cuando dormimos menos. También hay otra hormona que se llama leptina. Es una hormona que metaboliza las grasas. Cuando esta hormona está disminuida, también nos va a provocar que tengamos más generación de grasas. Que nosotros podemos estar comiendo básicamente lo mismo todos los días, pero vamos a tener una tendencia, como el cuerpo está en un periodo de protección, va a tratar de convertir toda esa energía que entra en reservorios de grasa. Este, esas son las dos hormonas que más relacionadas están con, con el centro de saciedad, el hambre, el consumo de alimentos y la generación de grasa. Entonces, esas sí están íntimamente relacionadas. Pero también una de las cosas interesantes es que el metabolismo de la insulina también cambia mucho. Nosotros, si tenemos una deprivación de sueño, sueño fracturado o sueño insuficiente, normalmente vamos a atender a que las células van a ser más resistentes a que entre la insulina. Y entonces vamos a atender a tener glucosa en sangre mucho más alta. Entonces, el, el solo dormir poco es un factor de riesgo para generar resistencia insulina. Una de las cosas que también provoca la reducción de sueño es que tengamos un aumento de la inflamación crónica. O sea, todos los seres humanos, por el solo hecho de estar funcionando, viviendo, este, moviéndonos, generamos inflamación. Pero esa inflamación se, se baja y se, y se recupera muchas veces la gran mayoría del tiempo cuando dormimos. Entonces, si no tenemos suficiente, suficientes horas de sueño, suficiente de sueño de calidad, vamos a ir acumulando poco a poco esta inflamación. Entonces, esta inflamación sí es la que provoca también que estamos reteniendo más agua, que estamos reteniendo, este, más sustancias de, más toxinas, más, más elementos que nos van a hacer dañinos a largo plazo y que nos van a predisponer a enfermedades crónico-degenerativas. Eso es lo que al final le cuentas está desarrollado, está bien ligado con las horas de sueño disminuidas, con la aparición de enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, cáncer, este, y por la que se nos ocurra. Ahora, doctor, estamos hablando del tema de cantidad del sueño, pero también supongo podríamos hablar de calidad del sueño. ¿Cómo es esta relación entre estos dos factores? Esa es una buena pregunta porque la, la definición de dormir abarca cinco realidades o cinco dimensionales. La primera, que sea un tiempo suficiente, ¿verdad? Que sea entre siete y nueve horas, nunca antes de seis, nunca más de diez. Esa es la, esa es una de las metas. Obviamente estamos hablando de adultos. La segunda, que sea continuo, que no esté interrumpido, ya sea por factores externos o factores internos. La tercera, es que sea de noche. Ya sabemos que nuestra, aunque haya pacientes que, o personas que tengan una cronobiología que haga que tiendan a dormir un poquito más tarde en la noche y otros se levantan más temprano en la mañana. Aún así, el, el que estemos durmiendo cuando está oscuro afuera, es lo, lo más importante para que nosotros tengamos un sueño reparador. Y las, las otras dos, las últimas dos. Una, la cuarta es que tengamos satisfacción del sueño. O sea, que al momento de despertarnos nos sintamos renovados, descansados, con sueño suficiente. Así como después de comer, sentirse satisfecho. Y la última, que tengamos un buen, este, un buen nivel de ejecución cognitiva el día siguiente. O sea, que tengamos buen enfoque, buena concentración, que no estemos distraídos, que tengamos buen, buen ánimo. En general, que tengamos una, una mente clara el día siguiente. Entonces, esas son las, las cinco dimensiones para poder definir que un sueño es suficiente. Entiendo que el ideal sería cumplir con estas cinco dimensiones, pero sabemos que los mexicanos siempre estamos menospreciando el, el valor del sueño. O sea, siempre estamos buscando cumplir en el trabajo, buscando cumplir en la escuela, con la familia, etcétera. Y a veces no dormimos lo suficiente. ¿Cómo estamos los mexicanos en este sentido? ¿Qué tanto dormimos? De horario sueño, ahorita estamos durmiendo en promedio de cinco y seis horas. El mexicano promedio adulto es muy bajo. Según tu experiencia, doctor, ¿por qué la gente duerme mal? ¿Cuáles son las causas que nos llevan a no tener una buena calidad del sueño? Yo les pongo en, en dos grandes grupos. El primer grupo es en las causas externas, que muchas veces las identificamos, aunque algunas veces no las tomamos tan en cuenta. Por ejemplo, los más comunes, este, algún elemento en la cama, en el cuarto que nos interrumpa. Mascotas, niños chiquitos, bebés, ¿verdad? O pareja rocador. Esos son los cuatro elementos más comunes. Pero luego tenemos todas las otras circunstancias de vida, ¿no? Que si tengo un vecino ruidoso, o que si mi cama no está bien, y todo esto. Todo esto normalmente lo identificamos. Luego tenemos causas internas. Las causas internas casi siempre también son transitorias, ¿no? Nadie se queda con calambres todo el tiempo, o que tengamos a lo mejor indigestión, una congestión nasal, o cosas que nos irritan y no nos permiten dormir bien, que estamos despertados para toser y otras cosas, ¿no? Pero hay tres principales que sí se pueden identificar una vez que aislamos a los demás. O sea, si no es por la luz de la calle, o por el ruido de la calle, o otra cosa, podemos identificar que podemos tener algún trastorno metabólico. O sea, a lo mejor podemos sospechar que tenemos anemia si estamos comiendo mal, a lo mejor podemos sospechar que tenemos bajo hierro, a lo mejor podemos pensar que tenemos bajas vitaminas, o tenemos un problema de tiroides. Todas estas son elementos que se pueden identificar en una consulta médica casi siempre general. La segunda, que tengamos trastornos de movimiento. Los trastornos de movimiento también se notan. Sobre todo en niños y en adultos jóvenes, pacientes que patalean mucho, que se mueven mucho en la cama, que están girando, incluso que hablan, que rechinan los dientes que se levantan y que están sonámbulos. Todos estos trastornos de movimiento también tienen algo que ver en la fragmentación del sueño y se identifican. O sea, si estoy durmiendo mal, estoy viendo a mi pareja o a mi familiar que se está moviendo mucho, bueno, signo de alerta. Pero la tercera y por mucho la más común de todas es el ronquido. O sea, el ronquido y la apnea del sueño, por mucho es el disruptor más grande de sueño de todo el mundo. Entonces, ese es el elemento que contribuye a que tengamos esas malas tomas de decisiones nutricionales el día siguiente. Pero cuando tenemos ronquido también tenemos disminución del oxígeno en la noche. Cuando tenemos disminución del oxígeno en la noche, ahí sí tenemos un cambio genético a nivel de las células de grasa. Vamos a estimular a la célula de grasa para que se vuelva todavía más fuerte. Empieza a modificar su genética y empieza a aumentar con marcadores proinflamatorios. O sea, que van a aumentar la retención de líquido, van a aumentar que la célula de grasa no suelte tampoco energía, no suelta esa grasa. Y el metabolismo en las células de grasa empieza a ser mucho más lento. Vamos a aumentar un montón las apoproteínas, o sea, todas las proteínas de grasa que están alrededor del torrente sanguíneo. Y solo por eso, solo por tener bajo oxígeno, una demanda poca de oxígeno en la noche, vamos a mantener la continuidad y la facilidad de generar más grasa durante la noche. Entonces, está íntimamente relacionado al paciente que tiene ronquido, baja oxigenación en la noche, con desarrollo y aumento de obesidad. Entonces, por eso a veces es muy difícil romper el ciclo cuando un paciente tiene obesidad y tiene ronquido. Porque aunque lo pongas a dieta y bajes la caloría y lo pongas a moverse, aunque algo no tenga tanta energía, su metabolismo genético ya se configuró para tratar de satisfacer la nueva realidad de un cuerpo con oxígeno bajo. Entonces, si no revertimos el oxígeno bajo, va a ser imposible que la persona baje de paso. Espero que hayan disfrutado de esta plática. Y si les interesa saber más sobre este tema y conocer algunas prácticas para mejorar su higiene del sueño, pueden leer el artículo ¿Por qué ganamos peso cuando no dormimos bien?, que está disponible en techscience.tech.mx. También los invito a dejar sus comentarios abajo de la descripción de este podcast. Gracias por habernos escuchado. Yo soy Ricardo Treviño, reportero de TechScience, y esto fue Historias para Mentes Curiosas, la entrevista. Nos escuchamos pronto. ¡Gracias!